Música Mira amigos de Pío Deportes, estamos con el presidente del club Varias y con el gerente general de este club, Alberto Rodríguez, el buen compañero, y el presidente del club, Jerkin Figuereo. Muchachos, háblenos de lo que significa para ustedes estar en una final luego de que en el 2013 ustedes fueron los campeones. Vámonos con el presidente del club primero, Alberto. Bien, primero obviamente darte las gracias por la oportunidad que tú me brindas, por el expresarme, el sentimiento que siento hoy, ya que me equipo en el día de hoy de una barrida al equipo de los Prados, y con esa victoria de hoy nosotros pasamos lo que es ya la final del torneo de baloncesto superior 2017. Alberto, una movida prácticamente previo a los play-offs, y es la integración de Peter John Ramos, quien quizás le cambió la cara por completo hasta el conjunto del Varias. Bueno, no solo yo, sino la directiva encabezada por Jerkin, a Mauri Durán, asesor, el dirigente José Pérez, cuando propusimos traer a Peter, que mucha gente no lo creía, y está aquí con el Varias, y como tú dices, hizo un movimiento que cambió el juego, nos ha ayudado mucho. Hoy conversé con él después del juego, y aparentemente se va a quedar la final completa, él quiere ganar aquí en República Dominicana, ya ganó con los metros en la Liga Nacional, y yo creo que esa fanaticada de Rafael Varia se merece eso y más. Todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho trayendo jugadores de nivel, es simplemente para esa fanaticada y para enaltecer el baquetbol de la capital, que yo creo que figura como esa la necesita para atraer al público. Jugadores como los hermanos Fortuna, también está por ahí Joel Ramírez, jugadores que por muchos años han vestido y crecieron con este club. Bien, como tú acabas de decir, esos jugadores son partes importantes dentro ya de nuestro equipo, pero tenemos jugadores también que han venido complementando, aparte de ellos, como el caso de Daniel Cruz, mejor conocido como El Chavo, que ha hecho un trabajo excelente este año. También tenemos el trabajo del vegano Frankie Millán, Su-25, que ha hecho un trabajo en el 2016 con nosotros, lo hizo perfectamente, y nosotros entendimos que para la temporada del 2017 también tenía que estar en el equipo, y no nos equivocamos, elegimos bien y también ha hecho un buen trabajo. Alberto, ya ha finalizado algunos torneos que se están jugando en Santiago, que está en su previa final, se acabó el de la Romana, ¿se pudieran esperar algunas integraciones de esos torneos, algunos jugadores? No, nosotros no quedamos así, nosotros no quedamos así, con el Su-25 Millán, que es un guerrero, nos quedamos con James, que fue refuerzo 2009, lo nacionalizamos con Titania, y yo le dije a Jelkin que entendía que tenía que venir, y Jelkin lo aprobó, y nos quedamos con Peter hasta el final. Yo creo que nosotros tenemos un buen grupo, lo principal es que está compenetrado el grupo, con el dirigente y la directiva, y yo pienso que nos quedamos así ya, los americanos dicen que lo que no está roto no se cambia, y como no está roto, no hay por qué cambiarlo. Alberto, ahora yo quisiera que tú, como todo un periodista, finalices esta entrevista, o haciéndole una pregunta a Jelkin, o a tu forma peculiar. Yo te decía a ti, previo a la entrevista, que este tipo de trabajo, yo lo hacía hace 15 años, y yo era el último que me iba, en aquella época de oro del Palacio de los Deportes, y yo entiendo que ustedes como prensa joven, tienen que seguir haciendo ese trabajo, los frutos tú no los vas a ver mañana, ni los vas a ver pasado, ni el año que viene, los frutos tú los vas a ver dentro de dos o tres años, y esa es la realidad. Con relación al caso de Jelkin, la pregunta, que cómo él se hace, con tantas cosas, además de su negocio, su trabajo, su familia, para manejar el club, porque no es solo el superior, el superior es lo que sale en los periódicos, sino las categorías menores, donde salió Mañé, donde salió Pancho, donde salió El Chavo, donde salió Araujo, donde salió Changó, cómo él se hace. En la liga femenina. Y la liga femenina, que también está dirigiendo, y dirigen los pueblos también, que cómo él se hace para cubrirlo todo. Esa pregunta es importante. Todo eso conlleva una planificación. Si usted se planifica a tiempo, todo lo que usted desea hacer, lo vas a lograr, pero es con planificación, y esa es la exhortación que yo hago a todas las personas. Planifíquese para que pueda llegar a donde he llegado yo. Bueno, mantenga la sintonía, y un saludo a mi hermano Pío Santana, aquí en su bloque Pío Deportes, desde los pasillos del pabellón de voleibol, el Varias, rumbo a la final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!